¡Ayúdenme, Gonzo! ¿Dónde está Victoria y el culi cagado es? No sé. Bueno, vamos a repetir la pregunta, a ver si nos va mejor. No sé, hermano. No sé. Era pasión. Pero también era amor, Catalina. Yo sé que te puedo reconquistar. Yo sé que puedo recuperar esta familia. Mira lo bien que le hemos pasado estos últimos días. Ha sido maravilloso. Volver a comunicarnos como antes. Porque no es ético. ¿Sabes que te puedes prestigiar como profesional? ¿De dónde lo sacaste? Juliana me lo dio. ¿Por qué? ¿Porque me fui? ¿Por eso te estás desquitando? ¿Por qué lo hiciste? Eres imbécil, ¡responde! ¡Jorge! Porque sentí que tenía que proteger a mi hija. Porque sentí que te tenía que proteger a ti. Porque sentí que era lo correcto. Correcto. Sí, era lo correcto. O si no, ¿qué ejemplo le voy a dar yo a mi hija? Me ha pasado que no llega nada y sigo esperando. No tenía plata, Nacho. ¿Cómo osa cuestionar la honradez de nuestro gran partido? ¿Y cómo se le ocurre decir que hay que acabar con el reino? Por Dios. Si usted se quiere morir es problema suyo, pero a nosotros nos puede arrastrar a su nueva extradición. Yo sé que a usted no le gusta que le lleven la contraria, pero aquí encerrados usted y yo valimos la misma. Hermano, el que la saca primero vale más. Equivocación, patrón. Hace rato le estaba apuntando al estómago. ¿Para qué tenemos tanta plata si no la pasamos corriendo y escondiéndose de todo? Si puede seguir así, tiene que haber algo mejor. ¡Que suba el humo al cielo! ¡Vamos a tomarnos cartagena de inicia! ¡Vamos!